¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Con las canciones. Las canciones que te escribí. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, carasco. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad. La nube que iba hoy día, no me mueve más. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, 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 nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Las canto así, las canto así, las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Múvete mi soledad. La nube que me mueve sin lágrimas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Con las canciones. Las canciones que te escribí. ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad. La nube que yo había, no me mueve más. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. 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 Gracias por ver el video.